Hace unos seis meses a la fecha, los encargados del plan de emergencia del servicio de pediatría del cuarto piso del nuevo hospital San José Base de Osorno, Paula Araya y Edgardo Pardo, se preparaban para realizar un simulacro y comprobar la capacidad de reacción de todos los funcionarios que allí laboran. La autora Odette Amigo, jefa de pediatría, señaló ahí noticias que siempre es necesario estar preparados para eventuales situaciones de emergencias. La idea es ser proactivo y no es ser curativo, o sea, saber qué es lo que tenemos que hacer frente a una emergencia, sobre todo sabiendo que es un centro asistencial, que hay pacientes que no están en condiciones de caminar ni de valerse por sus propios medios. Y esto es muy importante hacerlo permanentemente para saber si realmente hay una emergencia verdadera, en qué puesto tenemos que estar cada uno. Bueno, acá tenemos a don Edgardo y Paola, que están ellos a cargo de prevención de riesgos dentro de nuestros servicios y que han estado permanentemente enseñándonos y capacitándonos para ver qué es lo que tenemos que hacer. La idea es que los médicos, las enfermeras, los técnicos paramédicos, los auxiliares y la secretaria y todo el mundo que trabaja en nuestros servicios sepa cuál es su lugar en un momento de emergencia. El equipo encargado de los planes de emergencia lo integran dos funcionarios de pediatría, entre ellos el voluntario de bombero y trabajador de dicho establecimiento asistencial o sornino, Edgardo Pardo. Nosotros partimos de cero con la señorita Paola, no sabiendo nada. Fue un largo trabajo que hicimos nosotros ya hace seis meses ya más o menos que empezamos con este proyecto. Afortunadamente hoy día estamos ya dando cúlmine con un simulacro que para mi percepción, que he tenido varios simulacros como bombero, ha sido bastante bueno, tiempo de respuesta dentro de lo normal. Hay detalles pero que con el tiempo se van a ir solucionando. La misma opinión manifiesta la enfermera encargada del plan de emergencia del servicio de pediatría del hospital base de Osorno, Paola Araya. No nace principalmente porque el servicio no tenía encargado sobre el plan de emergencia y por lo mismo no sabíamos cómo actuar frente a alguna eventual catástrofe. Y ese fue realmente el objetivo por lo cual nosotros estamos trabajando con don Edgardo. Hemos logrado incentivar a todo el personal, el 100% del personal está capacitado, a la vez esta harta iniciativa, han colaborado bastante en nuestro trabajo, que eso igual es valorable porque igual es harto tiempo. Para los integrantes del plan de emergencia del servicio de pediatría del hospital base San José de Osorno, el simulacro durante la realización de este tuvo una respuesta aceptable de todos los involucrados, quienes no fueron avisados del evento, pero sí supieron reaccionar y responder, oportunamente manifestaron.